El cántico que aún perdura en Barcelona. La bajada del autobús para viajar a Manchester ha sido un poco más movida de lo que Luis Enríquez esperaba. Dos aficionados le han gritado lo siguiente. Y arriba ha saludado a los aficionados con tranquilidad y ha pasado el control sin problemas. Fotos de algunos jugadores como un Titi, una de las revelaciones de la liga. Y la imagen del canterano Marlon antes de que éste se diera cuenta de que tenía el pasaporte en casa. El tridente como siempre, los más aclamados y hasta los empleados del aeropuerto no han podido resistirse a pedir una foto con el mejor jugador del mundo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias!